Santos Laguna informó este miércoles que, su delantero estrella, el colombiano Arol Preciado, ha sido suspendido por la Liga MX tras dar positivo a un control antidopaje. Preciado estará suspendido de forma indefinida y tiene cinco días para presentar una nueva prueba negativa. Santos confirmó mediante un comunicado la suspensión de Preciado y adelantó que colaborará con la Liga para esclarecer esta penosa situación, Santos. También dejó en claro que mantendrá la comunicación con el jugador y que espera una explicación del goleador sobre los hechos. El campeón de goleo de la Liga Mexicana había regresado a la actividad tras una prolongada lesión y lo hizo marcando gol. Preciado, quien había sonado para reforzar a los rayados del Monterrey, es el jugador de mayor valor en la plantilla de Santos Laguna. ¡Gracias!